¡Suscríbete! 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 ¡Uy la voluntad de Dios! amigos Gavilanes ¡Hace un año que se nos fue igual a otro gran animador y maestro más que nada! yo quiero que me den un aplauso bonito a mi compa Gabilán que Dios lo tenga en santo, santa gloria y a Chilitos de San Aguicine el aplauso que se escuche fuertecilísimo, si señores nos vamos señores, ahora si la gente creyente, no creyente a despojarle su sombrero que nos vamos con la oración del jinete diciendo señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales solamente te pedimos que nos desvalore para cabalgar en la arena de la vida, esta vida que tú has querido que vivamos para cuando llegue el último e inevitable gran canipeo o último rodeo y nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas nuestro boleto de entrada ya está pagado en el nombre sea de Dios que nos desea ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Ahorita por ahí en un ratillo, compadre, a ver si me tienen que cantar una rollita. Me gusta mucho mi compadre. Ahorita por ahí en un ratillo, compadre, a ver si me vuelve. ¡Aproveche su pelo por favor! ¡Aproveche su pelo! ¡Viva! ¡Viva de Guatacarero! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Fuera aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Abajo la batería de nuestro! ¡Cuidado que este pincho pisa también duro, eh! ¡Tres! ¡Alzate los pantalones güey! ¡Ya seré perdido! ¡5! ¡ Agora, vamos! ¿Ve? 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 ¿Apas que ustedes están? ¿Cara que ustedes ven? ¿Ve? 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 Está venido mexicano. Vamos a ver si está centrado el novio-mujoto. Cuanto lo tengas centrado. Ahora venga condejate. Va, se va, se va. Se va, se va, se da. Galea, nunca lo venga, nunca lo venga, nunca lo venga, nunca lo venga. Vaya muchachos, mi modo, araña de Guatacareo, para sentar a uno, dos, tres. Vaya muchachos, mi modo, araña de Guatacareo, para sentar a uno, dos, tres. Vaya muchachos, mi modo, araña de Guatacareo, para sentar a uno, dos, tres. Vaya muchachos, mi modo, araña de Guatacareo. Vaya muchachos, mi modo, araña de Guatacareo, para sentar a uno, dos, tres. Hola. Hola. Los delgados, señoras y señores. Pares, los dos me pregunto, la centro de la ciudad de los grandes valles. ¡Muchas, chicos! El color está centrado en los delitos. Dímelo con los delitos, señores. ¡Sáquelo que tienes que hacer! No se enteró, no se enteró. ¡Muchas dos más! ¡Muchas dos más! ¡Ay! Agarren la cabeza y agarren la cabeza, vaya vaya muchachos, ojalá yo aquí le echara. Agarren la cabeza y agarren la cabeza, vaya muchachos, ojalá yo aquí le echara. Agarren la cabeza y agarren la cabeza, vaya muchachos, ojalá yo aquí le echara. Agarren la cabeza y agarren la cabeza, vaya muchachos, ese solecito me parece que fue para que se pusiera a bailar la gente y se prenda. El pistolero, Javier Torres de los Llanos. Pues ahora si comparen yo me acabo de decirles, ahí están los muchachos de la... Venga, es el solecito. Está listo todo, listo jinete. Hijo, yo no puedo hacer todo. ¡Ahí nos vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias, señores! ¡Saludos de San Modesto, California! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! Fijámonos a hacer el rapa. Yo te sé. Seguir el rapa. ¡Eso, Chicago! Seguimos avanzando y ahora vamos. Ahora vamos con los temas románticos de esta noche. Tenemos gente enamorada el día de hoy. Que vea con su novia, con su novio, con el tóxico, con la amante, con la tóxica. Se quedó en la casa. Esa canción es para toda la gente que está enamorada y que le quiera contar una canción hermosa a su pelea. ¡Ya me dicen! ¡Pídeme mamacita! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!